Hay al menos tres compañías, al menos mínimo, tres compañías que parametrizan tu comportamiento. Uno es el dueño del hardware, la rumba que te limpia la casa, las tablas que tiene, el dueño del ordenador, parametrizan todo tu comportamiento que pasa a través de ese hardware. Lo hace también el software que soporta ese hardware, si es Android en caso de la mayoría de los teléfonos, Windows a través de tu ordenador y también se queda con todos tus datos el medio por el que transcurre toda esa información. Cada vez que tú haces una llamada de teléfono, ya no hay llamada de teléfono analógica. Cuando tú llamas a alguien, tus patrones de voz, lenguaje que utilizas, espacio entre palabra y palabra, momento del día, todo eso va a través de una compañía telefónica, queda registrado y parametrizado. Porque ya son todas, todo, todo. Cuando hay gente que me dice lo de Telegram, digo, pero ¿qué me estás contando? Si estamos hartos de entrar en Telegram. Todo, absolutamente todo está parametrizado.